El cambio, tanto Ricardo como Iván hicieron un gran trabajo, hicieron un buen trabajo, desafortunadamente no pudimos empatar el juego, pero ya nosotros estamos pensando en el próximo partido, sabemos que estos torneos se juegan así, de esa manera, ya nos pasó una vez y vamos a enfocarnos ahora en estos días que quedan, en recuperar el grupo y pensar en el próximo partido contra Ecuador. En el fútbol siempre va a haber presión, estos jugadores no son niños, ya son jugadores que tienen experiencia, que han jugado partidos y lo vamos a sacar adelante con toda seguridad. Super Giros, vigilado y controlado por Mintic. Me sentí bien en el minuto que él estuvo, después hizo otra modificación buscando ese gol que nos diera más tranquilidad, pero nada, no pudimos conseguir. Pues Carracal estaba haciendo las cosas bien, pues en decisiones técnicas no sé por qué, pero hay que seguir, Ecuador también es un rival directo, entonces sabemos que el martes tenemos que sí o sí ganar esos tres puntos. Super Giros, vigilado y controlado por Mintic. Bueno, sí, creo que de 2-9 ya los centrales y los volantes estaban un poco más complicados, creo que los metimos más atrás, los metimos atrás, y ahí lo que buscaban creo que eran contragolpes, y bueno, eso ya fue un balance que obtuvimos nosotros, cuando entramos 2-9 buscamos dejar la defensa más atrás, igual que la línea de volantes, y bueno, eso lo obtuvimos, pero no tuvimos el gol que esperábamos, esperamos estos tres partidos, son unos finales, y no podemos caer otra vez, y la verdad es que esto es importante para nosotros, y queremos una clasificación. Es una alegría inmensa porque la gente que nos acompaña, un estadio lleno, eso da más alegría a nosotros, yo creo que este debut fue muy lindo para mí, soñado porque con Argentina, y así con tanta gente creo que sí, pero no tan soñado como quería, ganando es verdad que quería, pero no se nos dio a hacer un asentado.